No te pongas a soñar que cambiando los gobiernos, no te pongas a soñar que cambiando los gobiernos, rapidito va a cambiar los problemas que tenemos, rapidito va a cambiar los problemas que tenemos, debemos aprovechar. Un fuerte aplauso a los compañeros que vinieron de Caracas, de Zulia, de Valencia, de Los Carlos, de Mérida, de Valdicimento, de Portuguesa, de diferentes partes del país. Fíjense compatriota, creyeron que nuestra lucha se iba a terminar, pues no compatriota, nuestra lucha se deja multiplicar, porque ese encuentro nacional, esa liberalidad con el movimiento comunario de Simón Plana tiene un altísimo significado para nosotros, pero también tiene mucho significado para esos compañeros que vinieron a debatir en esas mesas de trabajo, que vinieron a comerse una arepa de maíz y a compartirla con nosotros, que vinieron a dormir en las empresas recuperadas por la comuna, que vinieron a acompañar nuestras luchas, compañeros y compañeras, que vinieron a inspirarnos. De verdad agradecidos con los movimientos sociales, agradecidos con los compañeros de los partidos políticos, agradecidos con la gente que hasta con sus niños, la compañera de Mérida, hasta su niño de meses lo trajo por allí, pero nos dijo que aquí estamos para hacer el sacrificio, para no dejar morir la lucha comunera, porque ustedes son una lucecita por allá, en este territorio, ustedes son una lucecita que no se puede permitir que se apague. Y decíamos y debatíamos que es responsabilidad de todos nosotros, y de todas nosotras, responsabilidad mantener vivo el verdadero legado del comandante Chávez. Aquí en Simón Plana, los mentirosos, los vagabundos estafadores del PSU dicen que el legado del comandante Chávez es andar adoctrinado por allí, por 50 vagabundos de este municipio que se creen dueños de Simón Plana. No, el verdadero legado de Chávez es aquel comuna o nada. El verdadero legado de Chávez es la máxima felicidad de este pueblo. El verdadero legado de Chávez es garantizar que el pueblo participe con tu plata. Y por eso nosotros estamos empeñados y empeñadas en no dejar morir la lucha en Simón Plana. Nosotros estamos dispuestos a que si no nos registran un consejo comunal o una comuna, ¿qué nos importa? Quédense con su papel por allá, quédense con su sello por allá. Nosotros le damos legitimidad a nuestras organizaciones. Y por eso, compatriotas, después de las grandes victorias políticas, electorales, económicas, territoriales, después de las grandes conquistas en nuestra lucha contra el latifundio del año 2017 y después también de la estafa electoral que nos hicieron cuando todo el mundo creía o cuando mucha gente del reformismo y de la derecha que se burlaba de nosotros y nos decían, miren, ahí están, ustedes que son chavistas, miren lo que les están haciendo. Pero después de las grandes victorias y después de esa estafa electoral, mucha gente creyó que esta lucha se iba a dispersar, pues no. Nosotros, si hoy día que ganamos alcaldía, pero no la tenemos porque no nos las entregaron, pues de una vez dijimos, vamos a la ciudad comunal. Así como el 5 de marzo del año 2009 dijimos, vamos a fundar la Comuna del Maizal. Y a nueve años puedo decir con mucha fe, y podemos dar fe, y mi pueblo puede dar fe, de los grandes logros y los grandes resultados que ha generado el sacrificio de haber impulsado la Comuna del Maizal. Compatriotas, con Gamó, iniciemos el proyecto. Invitemos y comprometámonos, retémonos nosotros ante estos compañeros, ante la solidaridad nacional e internacional. Invitémoslos en un año a ver los resultados de la ciudad comunal. Y el día que esa niña, esa ciudad comunal, cumpla nueve añitos, como lo va a cumplir el 5 de marzo en nuestra Comuna del Maizal, nosotros diríamos, bueno, ahora no es ciudad comunal. Ahora ya vamos por la federación, por la federación. Ahora vamos por el Estado comunal. Ahora vamos cumpliendo con el verdadero legado del comandante Chávez. Porque Chávez no se fue de este mundo diciendo, voten por el PSU, Chávez no se fue de este mundo diciendo, ser esclavo del reformismo. Chávez no se fue de este mundo diciendo, apoyen a los vagabundos que tienen 30 años gobernando estas tierras y que de la derecha saltaron al chavismo y que están inquistados porque tienen amigos allá. Chávez se fue de este mundo despidiéndose y dándonos un mensaje claro diciendo, comuna o nada, y comuna y más nada, como dicen los compatriotas. Y yo soy chavista, y ustedes son chavistas, y este problema es chavista. Y si somos chavistas, apliquemos, practiquemos el chavismo verdadero. El chavismo verdadero es ese que se mete allá, donde está el agricultor que no tiene un financiamiento por ser pequeño agricultor. El chavismo verdadero es donde está ese joven que está planificando irse al país porque aquí no consigue una fuente de empleo. El chavismo verdadero es meterse allá, donde está, digamos, ese compañero que no consigue, digamos, a veces ni siquiera para comer. Nosotros por el Maizal siempre decimos, en el marco de nuestra solidaridad, las puertas del Maizal, de la finca al Maizal, sede de la comuna al Maizal, están abiertas las 24 horas del día. Durante los 365 días del año, están abiertas, el comandante Chávez, como esa tierra nos la entregó a nosotros. Para nosotros servir a este pueblo. Y nos da gusto, compatriota, cada vez que llega alguien por allá de manera solidaria, nos da gusto cada vez que llega alguien a plantear una situación, un proyecto, un plan. Ese es el chavismo para nosotros. Es ser humano, compatriota. Chavismo es escuchar a esa cantidad de jóvenes que por no tener un pasaje de estudiar a Caribe, o a Barquisimeto, tienen que abandonar sus estudios. Y nosotros allí, y nosotros en función de eso, el año pasado, hicimos un gran plan. Hicimos una gran planificación para el desarrollo de todo el eje de Simón Plana. Y dijimos, vamos a la alcaldía, no porque Ángel quiera ser famoso, o porque quiera ser el nuevo adinerado del municipio, como han salido allí los alcaldes vagabundos que han gobernado a este pueblo. Algún día, Dios le pasará factura, algún día a este pueblo le seguirá pasando factura para que paguen los corruptos y los vagabundos que fueran. Porque después del encuentro que hicimos, uno se da cuenta de que no estamos solos. Por muy ministro que sea un carajo, por muy director de un instituto que sea un carajo, en cualquiera de esas instituciones va a haber alguien que va a meter la mano por nosotros y que va a velar porque algún proyecto se financie para la ciudad comunal, porque algún proyecto se financie para la comuna. Muchas gracias, compañeros, por el esfuerzo y por la paciencia que tuvieron. Muchas gracias a nuestro VETA de Caracas. Muchas gracias a la Corriente Bolivar y Zamora. Muchas gracias a la Red Nacional de Comuneros. Muchas gracias a PPT. Muchas gracias a la Exhibida. Muchas gracias a PSB. Muchas gracias, digamos que otra organización, la gente de San Agustín. Muchas gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias al otro compañero constituyente que lo vi por allá. Y bueno, muchas gracias, pueblo de Simón Plana, por permitir, por permitirnos a nosotros desde el Maizal y a mí en lo particular, agradecido y comprometido con ustedes por permitirme luchar junto a ustedes, compatriotas. Seguiremos siendo la misma gente de siempre. Seguiremos teniendo la misma humildad de siempre, pero seguiremos teniendo la misma firmeza de siempre. ¡Gracias! 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 Dawody eso nos da ánimo , carajos Son los ánimos, Vanessa, los ojos Así nos regañan mañana en la constituyente